¡El mejor nuestro! ¡Pero eso te va! ¡Mejorada! ¡Gracias a Inversión de Caja! ¡A la familia Caja Pérez! ¡Señor, a la familia por ahí, a la muestra más brava! ¡A la familia Borrión! ¡A la familia Ramírez! ¡No hay tan a Ramírez! ¡Y a la familia de Yauros! ¡Ya! ¡Bien! ¡Y para rápido! ¡Me corra! ¡Primera vez! ¡Que estoy llorando! ¡Primera vez! ¡Que estoy sufriendo! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creerlo! ¡Que me duele con... El corazón, que me duele por su amor, no lo puedo creer, no puedo creerlo, me duele el corazón, que me duele por su amor. Primera vez que estoy llorando, de frío, primera vez que mi tienda me planta, al arroz, y las llenas, arriba, la cerveza, arriba, su cargante me sube coja. Nunca pensé que iba a llorar, nunca pensé que iba a sufrir, menos por su amor, menos por un amor, me duele el corazón, me duele por su amor. Y menos por tu amor, menos por un amor, me duele el corazón, y me duele por su amor. Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por su amor. Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por su amor. Ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por su amor. Ay, 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 ay Sol, arena y mar Tremenda, sivena tirada ahí A comer a su foca Su chancho marino Eso, 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 eso A gozar a la mami Las mujeres, las mujeres, las mujeres Están como quiero, están como quiero Están de frío Qué rica salida la respuesta Bajo de cerveza Y ya O ya no me llames Tienes tu marido Ya no me gustes, por favor Tienes tu hijo No quisiera hacerte daño Tienes tu familia Resposo te pere tu casa Y ya no me llames Y por favor ya no, ya no Y ya no me gustes Y por favor te ruego Ya tienes dueño, también tienes coja Es imposible que yo te quiera a ti Y ya tienes dueño, también tienes tu hogar Es una pena que llore por mi amor No, 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 no Y voy buscando mi destino Soy yo En el camino Y voy buscando una aventura Y voy buscando una aventura Ay, qué triste En mi vida, en mi mundo Sufro Como no Al ingranda Al ingranda Y llorando Un tipo Que nunca pasará de moro Menciones Y ahora Se te hace recordar Ellos que te hacen engordar Y se vale en quererte Y se vale en amarte Y se vale en quererte Y se vale en amarte Y yo pensando que tú Llegarías a hacer Y yo pensando que tú Llegarías a hacer Tomaré cerveza Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Que rico, 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 rico Y ya Cabrón, suena mami Y ya Y ya Y ya Sí, papá Y ya Y ya Y ya Gran Prado y la Panterita, no señores, primera es la Panterita y Gran Prado, allá, en el bajo, Sayo, guitarras, Sayo, transportes, Sayo, marco musical, Sayo, cancha sintética, Sayo, club deportivo, Sayo, en los rivales y los sueros, Willy Ventura y sus viejas, Amistad, y además de tal cualquier cosa puede pasar en el escenario, y nuestra Céssica bailarina, y Belinda, no, no, la exuberante va, Tiene tu cuerpo, casi, adiós, 90, 40, 50, 50, revienta, ¿Qué sí? Ahí, No le vale a mí, ¡Diverción en queja! ¡Esta caja! Por el camino que voy, Mi cucarano fue ayer, chiquita, ¿Tú crees que está rato a esos mirantes? ¿Dónde está lo que había oído? ¡Por el camino que voy! ¡Qué pensamiento es esto! ¡Por el camino que voy! ¡Qué pensamiento es esto! Cuando viven a una chiquita, a ti o pido una placa, ¡Qué se parece a ti! ¡Qué triste me pongo a tomar! ¡Qué malo, papi! Me pido una cerveza, y luego se mi dolor, y borrachito es mal, Nunca olvidarme de ti, eso yo no sé por qué, por qué motivo será ¿A dónde voy? Siempre veo una flaquita que se parece a ella ¿A dónde estoy? Siempre me acuerdo a ella Me pido un trago lejos para cuidarme Con punto, con punto, ¿qué? Me pido un trago lejos para cuidarme No, me pido un trago lejos Y ya la hace ganar No vale, no vale recordarme No vale, no vale, no vale recordarme Y ahora... ¡Robero! ¡No! ¡No! ¿A dónde pongo a tomar? Siempre te atorgo lejos Cuando me pongo a tomar Siempre me atorgo lejos Me pido una cerveza Luego me pido un trago lejos Y borrachito esto Justo olvidarme de ti Me pido una cerveza Luego me pido un trago lejos Y borrachito esto Justo olvidarme de ti Eso yo no sé por qué, por qué motivo será No, 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 no Por nadie que se dé sufrío Solo por tu vento Y casi llorón Por nadie que se dé sufrío Por nadie que se dé sufrío Solo por tu vento Y casi llorón Ahora Yadios Yadios Los yadinos Allá El Macabalica Mejorado La familia Caja La familia Caja La familia Caja Pérez Es por caja Es por caja Y familia Arroba Punto Pérez Los hermanos Caja Para los hermanos El de caja Super rápido El de caja Transporte caja Como le gustan las curvas Y los huecos Esa curva Esa curva Está bien Esa Y ese hueco Está bien Primera Segunda Retro Un poquito Retro Y agarró Y agarró Calafre Una copa Más Siquel ¿Qué le importa De ella? ¿Qué le importa De esa fracita? Si yo tomo Porque yo quiero Si tomo precauciones A mí Porque yo quiero Si me borracho Chupa con mi plata Agarra lo que quiere Agarra lo que quiere Cuando quiere Y donde quiere Por donde se quiera Una copa Así que Que mi puta Algo Una copa Así que Que mi puta Algo Si yo tomo Si yo tomo Es porque Te llego A ti Si yo tomo Si yo Yo tomo Es porque Te llego A ti Es porque Te llego A ti Sin llorar Una copa Más Luego Una copa Más Y más 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 Tanto Y borracho Y ya me voy Por no verte Más Y ya me voy De aquí Por no verte Más Porque a mis ojitos Mucho lo hace llorar A mi corazoncito ¿Cómo lo hace sufrir? Porque a mis ojitos Mucho lo hace llorar A mi corazoncito A mi corazoncito ¿Cómo lo hace sufrir? Esos tus ojos Esos tus ojos Esos tus labios Ha cautivado mi corazón Ahora lloro Ahora sufro Por tu cariño Vida mía Esos tus ojos Esos tus labios Ha cautivado mi corazón Ahora lloro Ahora sufro Por tu cariño Vida mía Ahora Gracias El perfón de Caja Nuestro Caja Pérez Es su gran vieta patronal A San Juan Bautista San Juan Bautista Vetejolada Nuestra Mayuroma La señora Vila Rojas La Vila Rojas Roqueado Roque conero Y no porque te quiero No porque te quiero Te hace derrogar Si me dan la gana Si me dan la gana Te mando a rodar No porque te quiero No porque te quiero Te hace derrogar Si me dan la gana Si me dan la gana Te mando a rodar Muévete No seas así, y muérete, así, así, y muérete, no seas así A tu hermana le llamo, a tu hermana le llamo, y le escopeta, y le escopeta, y le escopeta Porque de ella no se escapa, porque de ella no se escapa, ni un solo pájaro vivo, ni un solo pájaro vivo Llego, llego la escopeta, llego el rifle, llego la barata, llego la boca, mucha, mucha, mucha Ahí, eso, puñita, 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 chiquito Tic, 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 t Si tu marido se muriera, pues la vida pasaría Más abajo y donde tu casa, nunca abajo te tuviera Si tu marido se muriera, pues la vida pasaría Más abajo y donde tu casa, nunca abajo te tuviera Muévete, no te sos así, muévete, no te sos así Cuando el amor es sincero, no importa el sexo Hagamos el amor y no la guerra Al sexo dile, si a la droga dile no Eso, ole, ole ¿Qué te pasa, chavo? ¿Eso? ¿Cómo me mira tu mamá? 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 El ronero de Aguimora Gran fiesta patrónal de Colombia Sacó caotista Garandiza La familia Caja El sofarrato de todas las familias Caja, caja, caja Se acaba, se acaba chiquita La última, la última Ya, se acaba Se viene el show, se viene el show El show del tópico Con su compadre Macario Pérez Se viene el show Se viene el largucho El número 11 Ahí Vamos Carlos Dale duro Ahora quien lo va a levantar Si, si, si Dale cerveza Quiere tocar como sargaza Saca, saca un lágrimo te dice 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 ¿Por qué será? ¡Gracias a los! ¡Gracias a los! Nuestro volante Inversiones Trabaja Y nuestra playa Roma Domina y Rojas Gracias mejor Hasta la próxima Y Diosito lindo lo permite No te aburriremos Siga tomando, siga bailando Seguimos en un romero Romero Vamos a su familia de Caio Romero Seguirá en su grupo de expatarios Buenas masarios Guitarra Romero Promotora Romero Trabaja Romero Así va Y Jesús Ramirez Gracias Gracias a la familia Hasta la próxima Y Diosito lindo lo bendita Siga rápido Trabaja Romero Gracias a Inversiones Caja De Néstor Caja Pérez Transporte Cajas También de Edgar Caja Se ve muy especial Para su papito Juancito